Oficinas de Mundo Ed. Nueva Administración. Prueben nuestros ajos fritos. Marzo 2016 Agosto 2020 Hora de regresar al trabajo. ¡Correos! ¿A dónde se fue Thor de esta vez? ¿Cuándo hay nuevo episodio? ¿Mundo Edsy se acabó? ¡Idea de animación! Queridos Mundo Ed. Escribí un fanficción de Mundo Ed. Me tomó como un año, pero estoy muy orgulloso de él. Incluso creo que podría volverse un buen episodio. Díganme qué opinan. Bueno, veamos qué tenemos aquí. Ed y Matt están sentados en el sofá. Hay un anuncio de cola con tocino en la televisión. Tom se acerca y se saca su... Oh. Ay, no. ¿Por qué? ¡Mis ojos! ¿Y la cara? ¿Por qué en la cara? ¡Oh, no! ¡Es como si ni siquiera conocieran los personajes! ¿Volteado de cabeza? ¿En una cuerda bungee? ¿Y de dónde salió la llama? No creo poder aguantar tanto la respiración. No creo que nadie pueda. Bueno, al menos pusieron el osito de peluche. De alguna forma, el fin. ¿Interrogación? ¿Posdata? ¿Envío adjunto un dibujo? Sé muy bien ahora lo que hay que hacer. Aquí descansa Matt. Odio este trabajo. ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! ¡Suscríbete al canal!